Hola que tal, me saluda el licenciado Fuentes Palma, continuando con el programa de la Asignatura de Microbiología y Parasitología Médica. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase número 31 con la segunda parte, digámoslo así, de las espiroquetas, ya que en la clase que pudieron tener anteriormente les hablaron sobre la generalidad de las espiroquetas, en el caso de hablarles del treponema. Hoy en esta oportunidad hablaremos de otros dos géneros que siempre son considerados espiroquetas. Bueno, estos son los objetivos, en el objetivo general pues vamos a describir las características que permiten llegar al identificar a los géneros espiroquetas, tanto Borrelia y Leptospira, y aquellas que son consideradas patógenos para el ser humano, que son los que nos competen. En los específicos, a describir las características generales y de los géneros Borrelia y Leptospira, las características morfológicas estructurales, fisiológicas, la clasificación y certificación correspondientes según sea el caso de cada uno de ellos, mencionar los vectores en aquellos que se necesitan conocerlos, que están asociados a las especies de Borrelia, y los factores de patogenia, las principales patologías que se asocian a cada uno de los géneros, las características epidemiológicas que más sobresalen sobre estos géneros, y las medidas de prevención y control que puedan ser aplicables para llegar a controlar un poco las enfermedades causadas por las especies de estos géneros. Recordarles que cualquier duda pueden hacérmela llegar con el coordinador de la asignatura, o si no con el co-coordinador, y si no, pues, pueden auxiliarse de los libros de texto, y además no, pues, pueden inscribir a mi correo institucional. Del temario, la generalidad de Spiroqueta, de Borrelia, la morfología y estructura, fisiología, clasificación, vectores, patogenia, patología, epidemiología, la prevención y control de cada una de las enfermedades que producen estos dos agendas. Bueno, de la clasificación taxonómica, esta es la que más se conoce, ¿verdad? Del orden Spirochetales, de las familias, ¿verdad? Es la familia, dentro de la familia Spirocheteseae, está el género Treponema y el género Borrelia, que lo vamos a ver a continuación, y el género Treponema, pues, que ya lo han visto o lo van a ver muy pronto. Y de la familia Leptospiresae, tenemos al género Leptospira. Solo recordarles que en lo que compete a la morfología de los microorganismos, en este caso de las bacterias, están los cocos, los vacilos y los espirilos. Dentro de ellos, pues, estamos ya tocando a estas bacterias que son de importancia médica. ¿Qué podemos decir de la generalidad de los espirilos? Aunque ya lo vieron, definidamente, pues, su nombre lo dice, ¿verdad? Tienen una forma espiral, que dentro de ellos el más grande de los tres géneros que hemos mencionado, es el de Borrelia, y que la propiedad morfológica que determina el espirilo son las fimbrias axiliales que tienen estos microorganismos, donde ustedes pueden ver en la figura que está en esta diapositiva, que es esa forma de espirilo, que están constituidos, ¿verdad? Como que fuera un corcho de los que están constituidos estas bacterias. Son, como decirles, estas bacterias no se pueden colorear, valga la redundancia, con la coloración de gran, pero por las estructuras que tiene, o algunas de ellas, es que se pueden tener débilmente como gran negativas, pero realmente no se tiñen, ¿verdad? No se tiñen con la coloración de gran, sino que se necesita campo oscuro, microscopios de campo oscuro para poderlos observar. Son delgadas, ¿verdad? Flexibles en general, estamos hablando de las generalidades de los espirilos, y que es su fisión o su división es por fisión binaria. Su movimiento lo determinan por esa serie de fimbrias, flagelos que tienen, que le da el movimiento a cada uno de ellos. Y va a depender de la posición de los flagelos, que se van a determinar los diferentes géneros, además de su tamaño y todo lo que compete. Bueno, esta es una estructura donde podemos ver un corte transversal de un espirilo, donde podemos ver esos puntitos que se ven en la parte superior de la figura que está en la parte superior de esta diapositiva, donde podemos observar que tiene diferentes flagelos. Lo que pasa es que se ven esos como puntos, los redonditos, pero allí es donde, como es un corte transversal, es lo que estamos observando. Luego tiene su membrana externa, tiene una capa de peptidoglican delgada y tiene una membrana plasmática. Si nos vamos a la vaina externa que poseen, verdad, estas están compuestas por carbohidratos, verdad, por proteínas y por fosfolípidos. Puede ser una combinación de ellos o puede ser que estén presentes más de uno de ellos. La fimbria axial está compuesta por el cuerpo, la vaina y el aparato de inserción y además tiene un cilindro protoplástico. Si nos vamos a ver ese corte transversal que yo les decía que estaba en la figura de la parte superior, nos vamos a la figura inferior, vamos a ver una figura de un espirilo donde vemos la fimbria axial, verdad, que está ahí que penetra a través del poro de inserción, verdad, tienen la vaina externa, si ustedes lo pueden ver ahí la vaina externa, que está, sería lo que está recubriendo a lo que es la estructura del espirilo y si ustedes se fijan en la fibria axial o fibria axial, verdad, van a ver que esa está siempre dentro de lo que es la vaina externa, pero que sobrepasa por todo el cuerpo del espirilo, verdad, ahí pueden ver ustedes la figura, además de ello tiene una capa lipoproteica y tiene su región nuclear que sería en el centro, lo que sí es importante destacar es como la fibria axial pasa por todo el cuerpo rodeándolo, y que estas pueden penetrar en lo que es el poro de inserción, es lo más importante de lo que podemos decir de la estructura de un espirilo, aunque esto me imagino que en la clase de este ponema les hablaron más detenidamente sobre la estructura de un espirilo, bueno, hoy nos toca hablar del género Borrelia, es de importancia porque aquí se ven involucrados vectores que son los que pueden causar la enfermedad en el caso de la Borrelia, que causa estas enfermedades, de la estructura de Borrelia lo que yo les decía que es el espirilo más grande, más grueso, más rechoncho dicen algunos libros, y son helicoidales que pueden medir de entre 3 a 20 por 2.2 a 2.5 micras en lo que compete a su estructura, y pueden tener de 3 hasta 30 espirales que son gruesos e irregulares alrededor del cuerpo del espirilo, los flagelos y la posición de ellos va a depender de la especie de Borrelia que se esté dando, pero eso no es tan importante en lo que compete a la enfermedad que causa, sino en la taxonomía, estos no son envainados, tienen los espacios periplásmicos, y en cada extremo vamos a ver lo que hablábamos, el polo de inserción que tiene, y están compuestos por plásminos que a la vez son considerados proteínas de superficie que van enumeradas, bueno, están colocadas desde la letra A a la letra F. Estos microorganismos, pues, por ser espirilos, son móviles, bueno, muy móviles, son microaerofílicos, ¿verdad? De eso ya lo hemos hablado en otras clases, y la nutrición se debe a que, pues, necesitan o son de ácidos grasos de cadena larga, tienen la capacidad de fermentar la glucosa, o sea, necesitan ácidos grasos que sean de cadena larga, fermentan la glucosa, y la temperatura puede variar, ¿verdad? Pero la más, a la que más se apegan ellos es a la temperatura corporal. El tiempo de generación es un poquito largo, no como las otras bacterias, a excepción de micobacterium leprae, micobacterium, este, ¿cómo se llama?, tuberculosis, estos espirilos necesitan un tiempo de generación, un promedio de 18 horas, pero sí tienen la capacidad de sobrevivir a temperaturas de refrigeración, hasta 4 grados centígrados, o sea, que pueden, bien se pueden sobrevivir. De la patogenia, ¿qué podemos decir?, bueno, ya habíamos hablado que aquí están involucrados vectores, y estos espirilos, o estas bacterias, son inyectadas, en el caso de Borrelia, por un vector artrópodo, que, luego de ser inyectados, por este artrópodo, pueden diseminarse por vía linfática o por vía sanguínea, hasta llegar a ocasionar una espiroquetemia, ¿verdad?, o sea, que todos los espirilos anden por todo el torrente sanguíneo, que estos a la vez pueden llegar a ser depositados en otras regiones u órganos del cuerpo. Tienen la capacidad de poderse herir a los proteoglucanos, ¿verdad?, a estos espirilos, por la, eh, una proteína, que es la principal proteína variable, que es de, eh, su nombre lo dice, de cobertura proteica, ¿verdad?, conocida con las siglas BMP, y la sintomatología que pueda presentar, eh, el paciente o la persona, va a depender, en primer lugar, de la inmunidad de su, o del sistema inmunológico de la persona, la cepa de Borrelia, ¿verdad?, en sus diferentes especies causantes de, de la, de la sintomatología, la tipo de cepa, y en la fase, en la fase epidémica que se encuentren en ese momento. La inmunidad puede estar determinada por la variación de la estructura antigénica de el espirilo, en este caso estamos hablando de Borrelia, ¿verdad?, y de la producción de anticuerpos que van a ir a neutralizar a estos espirilos. El problema es que son muy móviles, y, este, eso dificulta, ¿verdad?, en lo que compete a la inmunidad de poder desarrollar, eh, o los anticuerpos puedan atacar. Por eso se dice que el desarrollo es lento y que es la IgG la más involucrada en la neutralización de estos espirilos, que pueden deberse en diferentes etapas o fases. En la fase aguda, entre el 30 al 40 por ciento, después de 2 a 4 semanas, del 60 al 70 por ciento, y después de 4 a 6 semanas, el 90 por ciento de, en lo que compete a la, eh, producción y neutralización de los anticuerpos, en este caso, la IgG. De la patología, existen dos. La fiebre recurrente, dada por dos etapas, y la enfermedad de Lein, así se conoce. Pero hablaremos de la fiebre recurrente. Estas fiebres recurrentes se dan en momentos en que el vector va a atacar al, 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 en este caso, al, al, a la persona sana, ¿verdad?, y la va a infectar. Pero este tipo de, de, ¿cómo se llama?, de, eh, de tapas que se dan de esta fiebre recurrente, y ahí su nombre es porque, en primer lugar, es una enfermedad febril, ¿verdad? Esta enfermedad febril está caracterizada por diferentes episodios repetidos de fiebre que se van dando en la persona, hasta llegar a una septicemia. Y por ende, si no es tratado a la persona a tiempo, pues puede llegar a la muerte. Aunque, algunos libros mencionan que pueden darse intervalos a febriles, o sea que se cree que le dio la fiebre a la persona, eh, y luego después pueden pasar muchas etapas de que a la persona, eh, si tenga el, la, los espirilos en su cuerpo, en el caso de la borrelia, y, eh, no se presenten más episodios febriles. Pueden haber diferentes residuos, 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 que pueden haber, los libros dicen desde tres hasta tres residuos, en lo que compete a la, eh, fiebre recurrente. Las dos formas que yo les mencionaba que existían de la fiebre recurrente son dos. Una llamada, la fiebre recurrente epidémica, y dos, la fiebre recurrente endémica. Ambas son ocasionadas por diferentes especies de borrelia, en el caso de la forma de fiebre recurrente epidémica, es causada por borrelia recurrentis, y de ahí su nombre, y esto es causado por los piojos humanos, verdad, estamos hablando de los piojos, eh, en su nombre científico, pediculus humanos, verdad, ya sea la variedad capitis o la variedad corpores, y en la fiebre endémica, fiebre recurrente endémica, o sea, o en la fiebre recurrente de la forma endémica, causada por diferentes especies, verdad, de borrelia, dentro de ellos tenemos a borrelia erminzi, borrelia turicatea, borrelia parcheri, borrelia manzoti, verdad, y estas ya son causadas por el vector llamado, eh, bueno, son de garrapatas de cuerpo blando, llamado ortodorus, y hay, eh, estas etapas, si son, eh, de la fiebre epidémica y endémica, en lo que compete a la fiebre recurrente, puede ser, eh, tratada a tiempo, pero habrán casos mortales, donde, perdón, casos mortales, donde se han encontrado destrucción o muerte de órganos, principalmente, eh, órganos parenquimitos, parenquimatosos, verdad, eh, en lo que compete al vaso, el hígado, y por eso hay una espata esplenomegalia, puede haber, eh, destrucción o muerte de células a nivel del riñón, pueden afectar el cerebro, verdad, y llegar a una, eh, meningitis, verdad, causando problemas a nivel de las meninges. La enfermedad de ley, y de ahí su nombre, esta sería la segunda etapa, es, perdón, esta es otra, la otra enfermedad de la, de Borrelia, eh, la otra enfermedad de Borrelia, la primera hablábamos de la enfermedad recurrente, y ahora estamos hablando de la enfermedad de Lein, esta fue, eh, vista por primera vez en Lein, y de ahí su nombre, en Caneticum, en Estados Unidos, en 1975, donde encontraron niños con artritis, y fue este señor, Burgodorfer, que describió a la gente por primera vez, y de ahí, su nombre de Borrelia, Burgodorferi, eh, la mejor, el mejor, marcador de la enfermedad, que nos indica que puede ser una, la famosa enfermedad de Lein, que esta se da, pues, eh, principalmente en los Estados Unidos, aunque dicen en algunos libros, que, eh, puede estar en, eh, otros países, menciona en 20 países, y hasta en 49 estados de los, eh, de la USA, donde, eh, lo primero que se logra ver es una lesión cutánea, en donde es, ha sido picada por el vector, y luego, ese, eh, esa lesión, ¿verdad?, por el movimiento de las espiroquetas, puede migrar, por eso se le llama eritema migratorio, porque de ahí donde fue la picadura, puede verse en otras partes del cuerpo, y en este caso, ¿verdad?, el vector es una garrapata de cuerpo duro, la famosa garrapata, ¿verdad?, estos, estas, eh, esta enfermedad de Lein, si no es tratada a tiempo, puede llevar a complicaciones como, eh, tener un compromiso neurológico, problemas a nivel de neuronas, eh, también un compromiso cardíaco, ¿verdad?, el corazón se ve comprometido por, eh, estas, estas bacterias que causan la enfermedad de Lein, y pueden haber episodios migratorios de artritis, que haya una degeneración, y, eh, un estancamiento de los que son los movimientos del cuerpo, principalmente, en las, eh, en las manos, ¿verdad?, en los dedos de las, de las manos. Según la epidemiología, esto puede ser por mordeduras o picaduras de artrópodo, ¿verdad?, en el caso de la fiebre recurrente, que es la, la forma endémica, el porcentaje es bien bajo, es del 5%, y decíamos que las garrapatas, eh, blandas, son las, eh, encargadas de esto que, principalmente, es la ornitodoros, especies, donde pueden haber diferentes especies, ¿verdad?, esto se da en la infección de las glándulas salivales de la, de la, de la, eh, garrapata blanda, conocida en nuestro medio como los famosos patacones, ¿verdad?, unos que son, eh, tienen los animales, eh, como las, las vacas, los caballos, incluso hasta los perros, pueden llegar a tener patacones, eso es que es la garrapata, la garrapata blanda, de cuerpo blando, y las infecciones, decíamos, se dan a nivel de las glándulas, también puede ser, eh, se da una forma transovárica, se los dejo de tarea que me averigüen, ¿qué significa eso de transovárica?, tiene que ver con las etapas, eh, en el ciclo biológico de, de, del vector o del, o, o de la bacteria, ustedes me lo averigüen, y estos, estos, estos vectores pueden pasar años sin alimentarse, por eso que a veces cuando, eh, succionan, eh, sangre lo hacen en grandes cantidades, ¿cuáles son los reservorios más involucrados en lo que compete a la fiebre recurrente endémica?, son los roedores, ¿verdad?, principalmente los ratones, eh, algunos libros dicen de los que son, los que son de pata blanca, más que todos son roedores o ratones silvestres, ¿verdad?, eh, las zarigüeñas, los puercoespines, cabras, ovejas, y habrán otros animales, ¿verdad?, en la fiebre recurrente epidémica, que el porcentaje ya es mayor, está entre el 4 al 40%, ya habíamos dicho que es causada por los famosos piojos, ¿verdad?, ahí sí, este, hay un pequeño error en la, en la, en escritura, que puse pedículos con minúscula, ahí me lo corrigen, eh, o lo, y es pedículos humanos, ¿verdad?, dentro de ellos hay dos variedades, la variedad capitis, que es la de la cabeza, y la variedad corporis, que es el piojo del cuerpo, bueno, ¿qué es lo que sucede?, pues, este, al succionar, eh, este, como el reservorio es el humano, al succionar un piojo, eh, sangre de una persona que tenga, eh, la bacteria, estas se van al intestino y ahí se, eh, transforma, eh, en, eh, perdón, se da en la, en la, en la, en la hemolinfa, se da la, la, el, la, eh, captación de la, de la, de la bacteria, eh, no se transmite por la saliva, no, tampoco se da en la etapa transsovárica, y esto dicen los libros que se dan solo con los piojos lesionados, ¿qué quiere decir?, con los piojos que son aplastados, o sea, que pueden liberarse, eh, las, 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 este, las, los espirales, en este caso, eh, borrelia, y podrían, eh, eh, contaminar a personas, personas, este, sanas. Eh, la transmisión, según los libros, bueno, se da principalmente en aquellos hacinamientos donde hay personas que tienen piojos y puede ser que tengan la bacteria y se pueda transmitir de persona a personas, por eso decíamos que el reservorio nada más es el humano, también tiene mucho que ver con la mala higiene, las personas que no se bañan, ¿verdad?, las personas que no se, no les gusta bañarse, y, este, eh, o que, mmm, se llevan con personas que puedan tener los famosos piojos, o los huevos de los piojos llamados liendres, ¿verdad?, y se puede transmitir, también en los climas fríos, porque pasa mucha gente abrigada, y eso mismo conlleva no estar haciéndose un aseo permanente, como por ejemplo el bañado diario, ¿verdad?, hay lugares donde pueden pasar, lugares fríos donde pueden pasar días sin bañarse, no, 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 por la misma situación del del clima, y también en pacientes o personas desnutridas, la desnutrición puede ser una fuente de transmisión para, eh, este tipo de enfermedad llamada la fiebre recurrente epidémica, como les decía, esto se da más que todo en países como los Estados Unidos, aunque ya hay, eh, casos en Europa y en Asia, se da más que todo en los tiempos estacionarios, eh, ¿verdad?, fríos, y también se puede dar en forma trasplacentaria y de sangre infectada de, eh, personas que tengan la bacteria, se la puedan pasar a otra persona, o de la madre al hijo, en el caso de que las espiroquetas llegaran, eh, recuerden que decíamos que pueden irse por vía linfática o vía sanguínea y llegar a otros cuartos, a otras partes, perdón, del cuerpo, entonces, podría ser que la madre se lo pueda pasar al festo estas bacterias, o de alguna persona que tenga la sangre infectada, que es un donante, por ejemplo, podría transmitirle la enfermedad. Aquí podemos ver a ornitodoros, lo que yo le decía, el famoso patacón, dentro de ellos las especies más involucradas, habrán otras, ¿verdad?, la ornitodoros, ornitodoros turicata, erminsi, muvata, que es el que más se conoce, y parcheri, y ahí podemos ver, eh, la forma como es, eh, el ciclo que se da, donde, eh, las decíamos que las ratas, principalmente las de pata blanca, son las involucradas, luego, este, si esta, este patacón, eh, pica a una persona, eh, entonces, si se puede dar, eh, la transmisión de, el caso de, aquí tenemos al famoso pedículos humanos, tanto decíamos, como la variedad corporis, como la variedad capitis, es un artrópodo, ¿verdad?, tiene seis patas, este es diferente, es más alargado, que el famoso, eh, piojo del pubis, o la famosa aladilla, aquel es más, aquel es más pequeño, y igual, este, eh, tiene garras para poderse, eh, sostener, del sitio donde se encuentra, estos, estos, son los vectores involucrados, decíamos, tanto de, eh, bueno, en este caso sería, de la fiebre recurrente, en el caso de la enfermedad de ley, ¿verdad?, ya habíamos dicho que era por garrapata de cuerpo duro, del género Ixodes, ¿verdad?, donde aquí se dan, eh, por etapas, las etapas ninfales, eh, se dan en los roedores y en humanos, y las etapas de adultos en los ciervos, en lo que compete a este tipo de, eh, garrapatas de cuerpo duro, ahí se puede ver, ustedes ven, en esa figura que está ahí, el ciclo que se va dando, ¿verdad?, en lo que compete, decíamos, en los adultos, principalmente en los ciervos, y luego se va dando una, un ciclo que puede llegar, ¿verdad?, a los roedores y puede llegar también al ser humano cuando son picados por estas garrapatas, también esas garrapatas pueden encontrarse, eh, en animales como vacas, incluso hasta algunos perros domésticos pueden tener, pero media vez no tengan, eh, aborrelia, esta bacteria llamada aborrelia, entonces no va a pasar nada, pero sí, en esos países que son, eh, tienen mucho bosque, se dan esa, esa, esa situación. Esta garrapata de cuerpo duro, llamada Ixodes, pueden, eh, eh, ver diferentes especies, como el Pacificus, Piscinus, Danmini, y eso tiene que ver por los, eh, sus nombres de los lugares, principalmente en los Estados Unidos, donde ha sido, ¿verdad?, localizado. Eh, las áreas más expuestas para que se den este tipo de enfermedades de ley, es a nivel del campo, lo que decíamos, donde hay mucha vegetación, donde hay animales silvestres, y también lo que les decía anteriormente, es más frecuente en los Estados Unidos, principalmente en las áreas de Michigan, ¿verdad?, se pueden encontrar. Decíamos que también se le conoce como eritema migratorio, por la, eh, este, la movilidad que tienen estas espiroquetas, y vean que ese eritema migratorio puede variar del 60 hasta el 70%, ¿verdad? Se dice que es más frecuente en niños, que en adultos, pues, eh, a veces incluso se dice de que no se, no se siente cuando lo ha picado el animal, porque a veces lo hacen en la nocturna. De la prevención y control, si ustedes ven esos bosques, esas fotografías que están en esta diapositiva, en primer lugar es evitar la exposición a las garrapatas, ya sea de cuerpo duro, o las garrapatas blandas, ¿verdad?, y a los piojos. Usar ropa adecuada, de preferencia que, eh, cubra la mayoría del cuerpo, principalmente los brazos, o sea, estamos hablando de ropa, eh, un poco gruesa y que sea manga larga, ¿verdad? Eh, esa ropa adecuada también tiene mucho que ver con, eh, la, eh, la, 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 las ropas que cubren lo que es, eh, las piernas, ¿verdad? Gente que le gusta ir al bosque, pero le gusta ir con chore, entonces hay que tener un sumo cuidado, pero en estas partes son bien frías y pues entonces a la gente han de abrigado. Hay que hacerse un examen cuidadoso de piel, cada vez que usted está allá a dormir a un bosque, eh, le sugieren en Estados Unidos, por ejemplo, que al levantarse, se revisen si no tienen algún tipo de eritema o algún tipo de picadura a nivel de la piel, que podría conllevar a que fue picado por uno de estos, en el caso de las, tanto de las, de las, de las, eh, de la, principalmente de la garrapata. Si es posible usar repelentes para insectos, para agullentarlos y tratar de mejorar las condiciones higiénicas. Si son climas fríos, pues, este, por lo menos estar pendientes de estar cambiando la ropa de cama o revisar los colchones, etc. El control, pues en primer lugar tendría que ser la eliminación de roedores. Cuando uno vive en el campo, ¿verdad? Me imagino que estos roedores visitan, eh, las casas en busca de, de alimentos. Y si es posible también usar el, el, el uso de insecticidas. Es, es importante, ¿verdad? Eh, periódicamente los que viven en zonas boscosas para evitar que estos roedores puedan llegar cerca de la vivienda donde, eh, hay personas. Bueno, eh, hablando de Leptospira, ¿qué podemos decir? Esta enfermedad fue reconocida, es un poco más viejita que la, que la enfermedad de polvorrelia, es reconocida por Equale, y ahí su nombre de enfermedad de Equale, en 1886. Esto proviene del greo Leptos, que significa delgado, fino. Esta, esta bacteria es, es, es más finita, eh, que la, podemos ver que también son helicoidales, eh, miden de 6 a 20 micras por 0.1 micras, ¿verdad? Pues esto, forma helicoidal o la forma que estos presenten se ve mejor en medios líquidos, este, cuando proviene de una muestra, por ejemplo, ¿verdad? Y, eh, tiene algo característico. Esas curbaturas que presentan a los lados es lo que le da el nombre a la bacteria patógena en lo que compete al ser humano. Eh, se le dice que es Leptospira Interrogans. Eh, el nombre, al inicio, y lo vamos a mantener así, porque ahora, hoy en día, con lo que yo les decía la vez anterior, con los estudios de la biología molecular y los ácidos, eh, nucleicos y todo eso, este, ha venido a cambiar mucho, pero se dice que, este, esta bacteria puede ser, eh, causada la enfermedad por la, eh, especie Interrogan y que existe una especie, eh, no patógena, llamada, eh, la especie Biflexa. Eh, lo vamos a ver más adelante, pero sí, eso, esa curvatura viene de su nombre que se le da en las puntas de Interrogans, la especie, que significa que son, eh, como un signo de interrogación. Tiene dos filamentos axiales, tiene una, la inserción es subterminal, eh, lo tienen uno en cada extremo, ¿verdad? La envoltura externa está compuesta de tres hasta cinco capas. Esa envoltura es principalmente, eh, eh, lípidos, aunque con, eh, con porcentajes de 18 al 28 por ciento y dentro de ellos son los fosfolípidos y los ácidos grasos. Tiene el ácido ya aminoimélico, que va a ser la diferencia entre las, eh, especies, eh, patógenas y la no patógena y la clasificación de esto se hace por medio de los lipopolisacáridos que presenta leptospira. Podemos ver allí en la figura de abajo, ¿verdad? Una, una, este, figura, si ustedes ven, tiene más curvaturas la de leptospira que la de borrelia, en lo que compete a lo que es, eh, las vueltas que digamos que pueda tener esta leptospira. Y, eh, es un poquito más pequeña, más delgada, siempre tiene sus flagelos, tiene su membrana externa, ¿verdad? Y es, es importante que nosotros, nosotros. En la fisiología, pues, estos sí son aerobios obligados, ¿verdad? Esta es, esta bacteria de leptospira, su metabolismo respiratorio lo hacen, pues, porque son catalasa positiva y son oxidasa positiva, o sea que, sí son aerobios. Son móviles, ya lo habíamos dicho, son piroquetas y pueden crecer a un pH alcalino entre 7.2 a 7.4. El tiempo de generación es parecido al de borrelia, está entre 12 a 16 horas y necesitan sales de amonio como fuente de nitrógeno. También ácidos grasos de cadena larga, como el carbono y energía, como fuente de carbono y energía. Y, eh, sí son lábiles o pueden morir muy fácilmente a detergentes, a la desecación, a la acidez, ¿verdad? Y a temperaturas de 60 grados centígrados. Esto, quizás de lo más importante, lábiles a detergentes, a la desecación y a la acidez, ¿verdad? Bueno, dos especies, lo que yo les decía, interrogan, que es la patógena, con 19 cero grupos, ahora han de ver más, este, y entre ellos hay entre 150 y 200 cero variedades, que de las más importantes, ¿verdad? Está la cero variedad interohemorragia, canícola, pomona y apunales. Aunque, eh, estas bacterias pueden crecer en temperaturas, eh, corporales, también pueden crecer hasta 13 grados centígrados. No es inhibida por el 8-azaguanina y sus características serológicas y fenotípicas han determinado que existían estas, estas dos especies, pero hoy con lo que yo les decía, la biología molecular, pues está un poco en discusión lo que es la clasificación. Pero nosotros lo vamos a mantener que son dos especies, interrogan la patógena y la biflexa, que es la no patógena, o dicho de otra forma, es la saprófita y vive en las, en las aguas, más que todo aguas dulces. De estas hay 38 cero grupos y hay 65 cero variedades. Entonces hay que tener un poco de, 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 de en cuenta esto. Eh, la patógenia, bueno, el cuadro clínico puede ser de, eh, una infección subclínica, pseudo, eh, o subgripal, ¿verdad? Hasta llegar a una enfermedad sistémica grave que compromete al cuerpo que puede llevar a la muerte. ¿Qué factores, eh, se atribuyen a este cambio de una enfermedad subclínica leve a una enfermedad sistémica grave? Pues en primer lugar, la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes en el cuerpo del ser humano, principalmente en las, eh, en la vía, vía sanguínea, porque estos, estas bacterias tienen la capacidad de donde haya aberaciones en la piel o en la conjuntiva poder penetrar. La inmunidad o el, el, lo que compete al, eh, al sistema inmunológico de la persona y la virulencia de la cepa que está en ese momento. También, otro es la capacidad de penetración, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Como son espirilos y son móviles, tienen la facilidad de poder penetrar, principalmente en aquellas aberaciones que puedan haber. Los determinantes de patogenicidad que estos puedan presentar, bueno, presentan hemolicinas capaces de destruir glóbulos rojos, la habilidad que tienen para escapar de la fagocitosis, ¿verdad? La reacción que se puede dar de tipo retardada, que, eh, eh, la hipersensibilidad tipo 4 y algunas endotoxinas que está presente. Bueno, ahí podemos ver nosotros, eh, una aparición rápida que puede llegar a daños, a nivel del endotelio, de pequeños vasos, que son las manifestaciones clínicas, y nos vamos ahí al, al número uno, la penetración por las mucosas y la piel. Siempre que la piel haya una laceración, ¿verdad? Ellos pueden penetrar, o pueden entrar por la boca, ¿verdad? Las mucosas que se encuentran en la boca. Luego pueden, eh, como segundo paso, diseminarse por el torrente sanguíneo a los demás tejidos, o, u órganos que pueden encontrarse, y esa diseminación puede llegar a causar una meningitis, una hepatitis, una nefritis, ¿verdad? Y también pueden causar RAIS, que hay que hacer el diagnóstico diferencial clínico con otras enfermedades, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Luego, eh, la salida de estas espiroquetas puede ser a través de la orina, la orina, y pueden salir vivas a contaminar a otras, a otras personas. Entonces hay que tener cuidado. La inmunidad, la producción de anticuerpos, principalmente IgM e IgG, es lo que hace que se produzcan anticuerpos, o que las células plasmáticas produzcan anticuerpos, para ir a atacar a esta bacteria de leptospira. Y estos anticuerpos, lo que van a hacer es, eh, la eliminación de leptospiras interroguens, que es la especie patógena para el ser humano. Se cree que algunas lesiones que se dan, pueden ser causadas por la respuesta inmune que se monta, en el momento que se dan cuenta que hay un, eh, cuerpo extraño, y puede llegar, incluso, esas respuestas inmunes, puede llegar a atacar a las bacterias que se encuentran en el cerebro, causando la meningitis, y complicar más al paciente. Ya no solo por la bacteria, sino por esa, esa, esa respuesta inmune que se dan cuenta. De la patología, podemos decir que, decíamos, un periodo febril variable, también debido a una espiroquetemia, verdad, que las espiroquetas andan por todo el, 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 el torrente sanguíneo, y que también, igual, verdad, pueden llegar a, eh, a alojarse a órganos, principalmente órganos del parénquima, verdad, eh, causando hemorragias, pueden causar muerte de células, puede haber una disfunción, incluso una ictericia, que también hay que hacer el diagnóstico de inferencial, verdad, citericia, porque también se van a alojar al hígado, verdad. La mayoría de las infecciones son inaparentes, verdad, aquí se han dado brotes pequeños, pero sí hubo, hace años, un brote de leptospira, que alarmó a las autoridades, y, este, tuvieron que consultarlos en, 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 diferentes, este, unidades, este, unidades, de salud, o, unidades del, del, del salvareño del seguro social, donde, eh, si se puede montar, una, eh, cultivar, o hacer pruebas serológicas, que puedan ayudar, a, eh, en lo que compete, al diagnóstico de, la, eh, leptospirosis. Pero, en las enfermedades sintomáticas, primero decíamos, puede ser de tipo gripal, que puede estar acompañada por fiebre, y, puede también ser acompañada por mialgas, eso es, eh, común en muchas otras patologías, causadas, principalmente por virus, u otras bacterias. Después puede haber una enfermedad generalizada, que lo que hablábamos, que sitios puede irse, eh, a alojar la bacteria, y, eh, también la forma ictericia de la enfermedad, que puede ser de tipo generalizada, o de tipo congénita, ¿verdad? Esta ictericia, sabemos que es, porque la bacteria, se aloja en lo que compete a lo, al hígado, puede llegar al hígado, porque anda, eh, eh, transportándose en el torrente sanguíneo. De ahí también, ya, un, enfermedades, más complicadas, en lo que compete a la, a la, a patología por leptospirosis, puede haber una meningitis aséptica, una nefritis, decíamos, una hepatitis, decíamos también lesiones cutáneas, en la, eh, en lo que compete como el rash, y pueden haber lesiones musculares, incluso, lesiones a nivel del ojo, porque ahí se puede estar, eh, alojando, el, eh, este espíritu. ¿Qué podemos decir de la epidemiología? Bueno, es como Polita, ¿verdad? O sea, se encuentra en todo el mundo, que es también una zoonosis, porque aquí hay reservorios, ¿verdad? Que pueden, eh, estar, siendo parte de la transmisión de la enfermedad. Entonces, quedemos claros que la enfermedad de Weill, es la que, la enfermedad, la, la etapa más grave de la leptospirosis, en la cual, pues, este, eh, hay ictericia, puede dañar el hígado, puede incluso dañar, principalmente, los riñones, y de allí que, eh, este, este espectro grande de reservorios, es, es importante tomarla en cuenta, porque la infección crónica, se da, principalmente, en los riñones de los animales, que es, por ende, expulsada por la orina de estos animales, principalmente animales, eh, salvajes, ¿verdad? Dentro de ellos, pueden haber una infinidad de animales salvajes, pero, eh, animales como, también los roedores, las ratas, los ratones, animales, incluso caseros, pueden ser, eh, este, reservorios de esta enfermedad, perros, ¿verdad? Perros, eh, que sea, perros salvajes o perros domésticos, y el ganado, etcétera, cualquier animal que se infecte, y que le dañe, o que tome agua contaminada, y lleguen los, las espiroquetas, eh, a alojarse, eh, a los riñones, pueden causar infecciones crónicas en estos animales, incluso puede llevar a la muerte, pero, también puede ser expulsada por la orina, entonces, la vía de transmisión, según este dato, nos dice que es por el contacto directo, con la orina, de animales infectados, y este es importante, porque cuando hay inundaciones, como algún, esto que hemos tenido, de Eta, y de Iota, y todas estas, eh, huracanes, y tormentas tropicales, que, que, pues, gracias a Dios, eso no nos afectó a nosotros, directamente, pero en estas inundaciones, eh, hay un montón de animales, que, mueren, y, al morir, pues, este, se, se, componen los animales, o, este, se contamina el agua, donde han estado estos animales, ya sea por la orina, o por el mismo animal, donde las espiroquetas, pueden andar, y entonces, si usted anda en esas aguas, con, que son contaminadas, en esas inundaciones, y tiene una laceración, o por la una, alguna mucosa, puede ingresar, la bacteria, o, en dado caso, usted, va a una zona, montañosa, y, puede consumir, agua estancada, o agua de ríos, que, eh, puede ser, que estén contaminadas, con, la orina, de algún animal, infectado, más arriba del río, y usted, esté tomando eso, entonces, la fuente, los animales, verdad, el suelo, el agua contaminada, y los alimentos, en conclusión, animales, suelo, agua, y alimentos contaminados, con la bacteria, pero, la vía de transmisión, principal, es, el contacto directo, con orina, de animales infectados, y, cuáles son las personas, más frecuentemente, involucradas, en, las infecciones, por leptopirosis, es, los hombres, ¿verdad?, y, principalmente, los jóvenes, pero, los jóvenes, si aquí entra, hombres y mujeres, la epidemiología, bueno, quienes están, propensos a, adquirir la enfermedad, personas que, trabajan en, en alcantarillados, y drenajes, recuerden que, los alcantarillados, son, el sitio, principal, de habitación, o de vivienda, de las ratas, ¿verdad?, ahí se alojan ellos, si usted se metiera, eh, una, en una noche de estas, bueno, en el día, principalmente, a una tubería de esas, va a encontrar, infinidad, de ratas, animales, indeseables, detestables, por lo menos, a mí, sé el animal que, más pánico le tengo, las ratas, pero las ratas, de esas, ratas, caseras, ¿verdad?, aquellas negras, que lo miran a uno, con ojos, de quererlo devorar, bueno, ¿quiénes más?, los que trabajan, en porquerizas, ¿verdad?, los veterinarios, que están en contacto, con los animales, en los mataderos, o rastros, que le llamamos nosotros, en las granjas, que crían animales, porque las granjas, no solo son de pollos, hay granjas, de todo tipo, de conejos, de ratas, puede ser una fuente, de continuación, lugares donde hay minas, donde los animales, se adentran, y viven allí, y los que trabajan, en la pesca, también, ¿verdad?, porque, si un animal, se ha orinado, pues el agua, puede estar contaminada, entonces, estos son los que, las personas, que están propensas, ¿verdad?, las que trabajan, principalmente, todos estaríamos propensos, pero las personas, son las que trabajan, en alcantarillas y drenajes, porque, las porquerizas, los veterinarios, los mataderos, las granjas, las minas, y los que andan, en la pesca, también, los que habitan, en viviendas, que están infestadas, de roedores, por eso hay que, ¿verdad?, tratar de eliminarlos, y, por ejemplo, en hay bodegas, que los animales, andan encima, en la noche, de los alimentos, aunque estén, sean alimentos enlatados, aunque estén cubiertos, pero, en algún momento, ellos se orinan ahí, y esa puede ser, una fuente de contaminación, y lo que hablábamos, ¿verdad?, las zonas de inundaciones, que son las que, involucran, aquí ya se han dado casos, por ejemplo, cuando hubo una tormenta, no recuerdo cuál, y, y también, en Honduras, hasta ahorita, en estos, en estos huracanes, no lo he escuchado datos, pero, si hace unos, cinco, seis, ocho años atrás, cuando se inundó, el lado de A, por, Usulután, y todos esos lugares, y en Honduras, hubieron personas, que fallecieron, por el consumo de agua, contaminadas, con la orina, de, algunos animales, que habían muerto, ¿verdad?,, entonces, hay que tener cuidado, también cuidado, con las mascotas, y, las personas, que les gusta ir a nadar, porque, como decíamos, si tienen una herida, o una pequeña, laceración en la piel, o, por las mucosas, tragan agua, o, aunque solo tengan el agua, en la boca, y el huevo, les pulsan, esas mucosas, ¿verdad?, se pueden, penetrar, la, la bacteria, de prevención y control, pues, evitar la exposición, con aguas contaminadas, ¿verdad?, es lo primero, tapar bien los alimentos, si usted compra una bebida, que esté en la tada, y que esté allí, pues, late desinfectar, donde va a poner su boquita, para ingerir los alimentos, porque si estuvieron esas, esas, este, latas expuestas, en las bodegas, y no ha habido una, eh, eliminación de roedores adecuada, entonces ellos andan ahí encima, viendo que, que hacen, o que dejan, ya sea orina o heces, pero en este caso sería la orina, porque, la bacteria es expulsada, por, en la orina, ¿verdad?, porque, eh, su, órgano, digamos, no preferido, pero es donde llegan, porque como, pasan al torrente sanguíneo, y luego, el riñón es el filtro de la sangre, entonces ahí se queda, y luego son eliminadas allí, y algunas de ellas pueden ir vivas, si el sistema inmunológico no ha actuado, o si no le han dado el tratamiento adecuado, y otra es, la eliminación de roedores, tendríamos que, eh, nuestras casas, incluso poner trampas, ¿verdad?, para que estos animales caigan, porque cuando usted está dormido, es cuando ellos aprovechan de salir, así como salen las ratas, salen las, las cucarachas, y salen un montón de animales, entonces, y uno no se da cuenta, ¿verdad?, los trastes que nosotros ocupamos, pues, solo los lavamos, y los dejamos ahí, el siguiente día, ocuparlos, creyendo, y confiados de que ya fueron lavados, pero, el problema es que no fueron tapados, y entonces, llegan los animales, andan ahí por medio de todos los trastes, buscando que comer, y, pues, pueden ser portadores de, leptospira interrogan, o, de otro tipo de, de microorganismos, que puedan causar enfermedad en el ser humano, bueno, si tienen alguna duda, ya les decía, pueden hacer las consultas, he tratado de hacer la clase un poco resumida, porque, este, lo más importante, creo que es, lo que se les ha dado, un gusto haber estado, nos vemos en la próxima clase, bendiciones. Gracias.